En las últimas horas, siete operaciones contra el microtráfico desplegadas por la Policía Nacional del Ecuador a través de sus unidades antidrogas en Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Tunguragua, Inbabura, Sucumbíos y Azuay dejaron como resultado positivo la aprehensión de nueve ciudadanos y 7,544 gramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de las cuales 47,935 dosis corresponden a cocaína, 6,151 dosis a marihuana y 110 a heroína además del decomiso de una moto, un arma de fuego, municiones, 10 celulares, dinero en efectivo y balanzas neutralizando el accionar delictivo y sacando del mercado ilegal más de 54,000 dosis de drogas